¿Qué opinas de la polémica, ya se volvió muy polémica, obra del 8 del 8? El 8, me hace una obra superflua, una obra innecesaria, perdón que lo diga, no en lo absurdo sino en lo ridículo, en cuanto a la mala decisión o llamémosle al mal tacto, creo yo la mala sensibilidad social de la obra, empezando porque es innecesario. El 8, si tú te metes en una hora pico, a lo mejor te tardas en ese tramo que están ampliando, te vas a tardar 5 minutos, cuando mucho llegar de un punto a otro, aunque esté a mediodía y la hora de salir de las escuelas y los trabajos, nunca se congestionas a lo que hay un accidente muy grave, trágico, ¿verdad? Pero veo con tristeza que las colonias, por ejemplo de aquel lado del río, llámale la moderna o el acceso a la universidad, veo con tristeza que tenemos esos accesos con unos valos muy tristes, muy débiles, que al primer chubasco se incomunican esos sectores y vemos a miles de ciudadanos victorianses incomunicados y que yo creo que no es justo, yo veo que no es justo que se amplíe una obra que, pues llamamos con sus nombres y apellidos, está dirigida a la clase alta, media alta de Victoria y casualmente quizás por allá viven muchos funcionarios de nivel medio, medio alto del gobierno del estado, que les van a ampliar su callecita y acá pues la gente que todos los días sale a trabajar, que se enloda a los pies porque no tiene ni pavimento en la calle frente a su casa, para ir a un empleo que les va a dejar para sacar nada más para el micro, no podemos tener un mejor acceso a comunicación con Victoria y tener un mejor desarrollo para esas zonas. No veo que haya una mejora para el estudiante que va todos los días con el esfuerzo de su familia en la universidad y que pues llega tarde y le afectan sus calificaciones y por lo tanto le afectan su beca, porque no tiene mejores accesos a la universidad. ¿Reprobable la obra? La reprobamos totalmente porque creo yo que la inversión, fíjate que te lo comparto, tuve una confusión al principio, a mí me habían dado un dato primero de 56 millones de pesos, pero no, anda rondando 251 millones de pesos la obra. Creo yo que había más necesidades en la ciudad que pudieran haber sido cubiertas con ese recurso en las zonas más marginadas de nuestra ciudad que en una zona que pues honestamente no es lo que lo toque, que lo requieran. Y me podrán decir lo que quieran de que no son recursos ni municipales, incluso yo creo que ni estatales, son federales. Pues con mayor razón. Con mayor razón si no afecta ese presupuesto agresivo del municipio, del ayuntamiento. Que es ridículo ver que partidas como desarrollo rural o desarrollo social tengan unos presupuestos de 1.700.000 pesos de desarrollo económico, desarrollo rural de 6 millones de pesos para todo este año. Las áreas que deben de fomentar el empleo en esta ciudad. Y vemos que le están inyectando 151 millones de pesos adicionales a una obra innecesaria, porque yo no veo ninguna congruencia ni vocación de servicio al pueblo, la verdad. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado. Ya estamos hablando. Mira, es el presupuesto de agresivos que está autorizado para esta jesuvistía. Nuestras regidoras no lo aprobaron por la misma incongruencia de sus partidas. O sea, lo dejamos al análisis y pues, si vemos con tristeza esas partidas adicionales, que se destinen a cosas que ni se necesitan. Gracias. 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 Gracias.